Pero por dios y por la virgen que no estaba grabando, pero esto que es, Pablo, chavales Mapa de Clubhouse, partida en el mejor mapa, de ese es el mapa que más me gusta Y la verdad que llevaba tiempo sin jugarlo, llevaba tiempo sin jugar en este mapa y sinceramente me apetece bastante Así que amigos y amigas, mapa de Clubhouse, empezamos defendiendo en la zona de gimnasio Sorprendentemente los guiris han querido ir a esta zona, así que no pasa absolutamente nada Vamos a ver que hacemos, vamos a colocar ya los castles, que si no, entre haciendo la intro, etc, etc La verdad que se me complica bastante, paquetes perdidos, no me gustaría a mi eso, no me gustaría a mi eso Porque la verdad que me resultaría bastante horroroso, vale, no voy a colocar castles en dinero, gente Pero sé que lo voy a colocar en esto, vale, sé que lo voy a colocar aquí y el otro me lo puedo meter un poquito por el culo, yo creo, ¿no? Eh, vale, perfecto, voy a abrir la rotación al este Open, 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 vale, perfecto Eh, nice, vamos a colocar esto por aquí y permitidme, voy a hacer un breve corte Vale, gente, ya he estado por aquí, que la verdad que el juego me está pegando unos lagazos bastante, bastante importantes Y, eh, fuera de los normales, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué hacemos, gente Oh, tenemos a un pavo aquí, eh Tenemos a un pavo aquí, ojo Bro, el juego me está rayando los lags, eh, que me está pegando, tío No me gustaría jugar esta partida, eh, así Ya he quitado el Photoshop y el Premiere, porque estaba editando, gente Pero no me gustaría jugar una partida así, eh No me gustaría jugar una ronda así con el volumen todo bugueado y el juego todo bugueado, eh La verdad que me, que me jodiría bastante Parece que ya se ha solucionado No, sigue habiendo lag, sigue habiendo bajadas de FPS a nivel, eh, Jesús Y yo me voy a cagar, eh, mi santísima madre, ¿vale, gente? De verdad lo digo Bro, por favor, me podéis dejar jugar esta ronda Y luego ya veo lo que es, tío Gracias, tío Te lo agradezco ¿Vale? Tres para uno, gente Bien Ojo de la obstrucción, vale, está fuera Está fuera, gente, está fuera de gimnasio Está fuera de gimnasio, así que no hay problema Ok, perfecto Buah, tío, me está pegando unos lagazos el PC Que yo, tío, me va a explotar, literalmente, gente Eso es porque he estado jugando en el mejor mapa De los 6, que es el mapa de lujos, amigos Ojo porque puede venir por abajo Ojo porque puede venir por abajo Y no me gustaría a mí, ¿no? Que el pavo se nos, se nos quisiese colar un poquito ¿Dónde está? A ver Le va a hacer un salto de estos, mágico, eh Vale, pues no sé dónde está, tío Se habrá ido por aquí abajo, gente ¡Buena! Pues nada, no hemos hecho absolutamente nada Me gusta, sinceramente, no hacer nada en las partidas Porque esto significa que tengo Significa, perdón, que no sé hablar Significa que tengo un buen equipo Así que, la verdad que bastante, bastante nice Gente, voy a ver lo que le pasa al PC Aunque creo que ya se ha solucionado Así que no le voy a dar ningún vistazo Me da absolutamente igual Y me la voy a jugar Vamos a jugar con Wamai, gente Porque, la verdad Es que me apetece bastante Llevo mucho tiempo sin jugar con Wamaya Así que vamos a jugar con Wamai Vamos a jugar con El señor y queridísimo Wamai Que no le quita el puesto a Jagger Pero Jagger tampoco le quita el puesto a Wamai Así que son dos personajes, la verdad Que están ahí bailando entre ellos, ¿no? La verdad que uno no se utiliza más Y otro no se utiliza menos Son los dos operadores que, bueno, se utilizan algo normal, ¿no? Se utilizan bastante, ¿no? Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ir directamente a reforzar las paredes de garaje Que son las cuatro paredes más importantes de esta zona Bueno, más importantes son estas, ¿no? Pero son unas paredes muy importantes Gente, literalmente tenía otro agarro en el ratón Y digo, vale, me llevo el dron No, es lo que hay, la verdad Que lo que digo, que estas son cuatro paredes muy importantes Para defender la zona de garaje Y siempre se suelen quedar sin reforzar O se vienen a reforzar muy pero que muy tarde Así que vamos directamente a reforzar La zona de garaje Nos lo dejamos hecho Y le damos caña, ¿vale? Vamos allá, venga, va Vamos a poner esto por aquí Nice Vamos a poner un disco de Wamai También por aquí Perfecto Bien Me gusta Nada por aquí Bien Ok Vamos a poner otro Wamai Por acá Perfecto Y no deberíamos de poner otro Wamai Dentro de lo que es en la zona de servidor Y otro en la zona de construcción ¿Vale? Así que hay que colocar dos Wamai Importantes, ¿eh? Vamos a reforzar esta pared Que también es bastante importante Para cubrirte De la gente de construcción Cuando vengan Y vamos a colocar otro Wamai En cuanto En cuanto lo tenga por aquí ¿Vale? Así que perfecto ¿Vale? ¿Tiene una roma semi-automática? ¿Tiene una roma semi-automática? ¿Tiene una roma semi-automática? Ok No la veo Este Estará allá arriba Ok Estará allá en la zona de arriba Ok Este ya me pone aquí Sus cositas Vale Vamos a poner un disco por ahí Bien Ok Me gusta Vamos a aguantar aquí Ok Vale Ojo la doca Ojo la doca, ¿eh? Ay, me estaba apuntando a mí Tío Le piqueas y la matas Le piqueas y la matas Me voy al escudo Va, va, va Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, Guamaya Corre Corre, Guamaya Corre Corre por tu vida, Guamaya Bien Bueno, Jesús Jesús es mi equipo Literalmente he sacado a mi equipo Vale, voy a coger esto rápido Perfecto Ok Ok Vale Voy a cubrirla atrás Vale Hay una arriba Hay una arriba En la trampilla de esto Vale Vamos a aguantar, gente Estamos bien aquí Vamos a jugar un poquito agresivo Aunque tampoco tenemos la vida suficiente Como para hacerlo Ah, que lo han dejado injured Vale Pablo, ¿qué te pasa esta partida? ¿Te pasa algo? Vale Uf, no se lo he pegado de milagro, eh Pablo, la verdad que muy listo No estás siendo en esta partida Lo siento ¿Qué quieres que te diga, Pablo? Muy listo No estás siendo Perdona que te lo diga Muy listo No estás siendo Estás haciendo ¿Dónde se ha subido mi colega San Fermín? Alberto 98 Uy Uy, le ha hecho el baiteo perfecto, gente Le ha hecho el baiteo perfecto Y esta ronda se ha perdido por mí Porque esto era un 3 para 2 Teniendo a esta gente En la zona de construcción Que literalmente no podían abrir nada Porque lees Ya había malgastado Uf, malgastado no Usado Eh, todas sus cargas Y yo sinceramente Eba a enterar Así que vamos a ir Para la zona de Capilla ¿O qué quiere ir? Para la zona de CCTV Es que sinceramente Yo soy partidario De defender la zona de Capilla No me termina de gustar La zona de CCTV Pero oye Si vamos a defenderla Yo me pongo un Bandit Y nadie Bueno Voy a intentar que nadie abra Voy a intentar que nadie abra Porque para lo que estoy haciendo Sinceramente Estoy fallando muchísimo Estoy haciendo La del No sé La de mi tío Alberto 98 Así que nada Lo que voy a hacer Va a ser eso Va Voy a Eh Quemar cargas Voy a hacer el Bandit Trick Para que no pueda abrir Ni el Thermite Ni el Ace A ver si se pone a lo mejor Un Evanna O un Maverick Eso sí Si se pone un Maverick Estoy jodido Pero algo se puede hacer Algo se puede hacer igualmente ¿No? Así que nada Vamos a ver que tal Hay que aprovechar el bug Son cuatro Así que hay que aprovechar eso ¿Vale? Bien Perfecto Nice Reforzamos esto Bien Apagamos la radioista Ya está apagada Nice No la verdad que La anterior rueda la he tirado yo Sinceramente No he jugado bien Pero bueno Es lo que hay ¿No? Sinceramente No hemos hecho nada Absolutamente nada Ni en la primera Ni en la segunda Ronda Bueno al final Esto es lo que tiene ¿No? Gente Vamos a colocar ya Una carga de Bandit Siempre suelo hacer lo mismo Porque Por si juego despistado Lo que sea con Bandit Siempre suelo hacer lo mismo Para Realmente solo Estar atento A una pared ¿No? Pero Pero nada Vamos a ver que hacemos Sinceramente Y vamos allá Venga va Tenemos tres cargas Así que podemos Permitirnos Perder una como tal Sin problema ¿Vale? Bien Perfecto Que sea lo que Dios Queda Buena lesión ahí Llevándose a uno de Spamby Que como me gusta el lesión Son cinco para tres ya Tapado nos flipamos Cuatro para tres Bien Nosotros Seguimos haciendo Lo que mejor se nos da Quedarnos en punto Y no hacer nada Vamos Como me mete conmigo mismo Me encanta la verdad Vale Ojo que no suban por roja Muy importante Por Metallica ¿Vale? Esa es la Twitch Desde arriba No le podemos piquear Porque no estoy en la posición ¿Ok? Tiene una Greenlock Ojo con eso ¿Vale? Podríamos hacerlo Un fast pick Sin problema Pero quiero que pase Un poquito más de Roma Efectivamente Para que se bajen ¿Sabes? Y poder tirar Un poquito de C4 Poder tirar Poder hacer mis cositas ¿No? Creo que se hace Aquí un poco más Vale Ok Aguantamos Es la Zofía Con la LMG Tiene 150 balas De poder por la Está haciendo Perifer todo el gato Gente No me puedo picar No me puedo picar Y ojo Porque son dos tíos Los que están aquí Y el S Está por Metallica Por roja Hay que llevar cuidado De que no nos suba Porque como nos suba Estamos jugados ¿Vale? Ojo Creo que sube No nos tiene que subir Y el S No sé cómo Pude estar Defendiendo En esa zona ¿Verdad? No entiendo Te lo juro Vale Esto es las escaleras Este 100% Vale Vale Ok Vamos a aguantar Tenemos algo pendiente Y tú mismo sabes Bueno Bien 15 segundos Como ha pasado antes Así que nada Nos vamos con un 2-1 No está mal Vamos a ver ahora Si en ataque podemos remontar Esto y yo puedo matar Algo más Porque la verdad Que de momento La partida está siendo Bastante Bastante Pausada Así que de momento La verdad Que bastante Bastante Gente Vamos a pillarnos Me gustaría Pillar un Maverick Pero Maverick Ya lo he jugado En los vídeos de hoy Así que Me voy a pillar Yo creo Que me puedo pillar Gente Me podría pillar Una Grizzlock La verdad Que la suelo jugar poco Me voy a pillar Una Grizzlock Gente Me la voy a pillar Eso si No con la M249 Que es una metralla Ahora muy buena Pero me la quiero pillar Con la F90 Porque me quiero sentir Un poquito más rápido La verdad Yo sé que Grizzlock pesa 200 kilos Pues si me pongo la M249 Pesa 500 Entonces No me apetece ser Más pesado Vale Así que nada Nos ponemos la F90 Creo que era Y le damos caña Vale Así que nada Lecho Vale Pues vamos allá Gente Están en la zona de arriba Como bien Ha encontrado Una persona de mi equipo Así que la verdad Que bastante Bastante Y bien No hay nadie En azul Eso si Vamos a tener cuidado Con el spam pick este De las De los refuerzos Aunque sería bastante troll Que me lo hiciesen Pero Todo puede pasar En esta vida Así que nada Vamos a ver que tal Vamos a seguir trolleando Gente Porque me quiero Dronar la zona de chaquetas Y entrar rápido De momento en un zoom No hay nadie Así que eso es bastante bueno En Metallica No hay ni alambres Que eso también es bastante bueno Y aquí tampoco hay nadie Uy, 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 uy Se viene Roseíto Se viene Roseíto Gente Sí, sí, sí Yo creo que sí Si me roseíto Se viene candela Yo creo Se viene candela Eso sí La nomad Por favor Que no me reviente esto Tío Vale No Está en Metallica Ya agresiva No Bro No la he escuchado Tío Dios Qué mal Estoy jugando En esta partida Gente Por Dios Cómo puedo estar jugando Tan mal Tío Dios santo Por un momento Digo Vale No hay nadie Voy a pusearle fácil Y la ronda está hecha Pero tío Estaba la runiqueta Tío No la he escuchado En ningún momento Tío Qué mal Estoy jugando En esta partida Chavales Por Dios What the fuck Tío Joder Qué mala suerte Gente Ay Dios mío A ver si el back Se consigue Llevar una kill Aquí Tiene una persona En garaje 100% Una persona en garaje Otra en metálica Y otra en En punto En dinero Se opongo Ah pues mira Pues parece ser que En garaje No hay nadie Yo he parto la polla Ojo en las escaleras Ojo en las escaleras Para la nomad Ojo en las escaleras Para la nomad De abajo Ojo en las escaleras De abajo Aunque haya puesto Airjap Y Airjap Era bastante Bastante malo Vale Está apuntando bien La nomad Me gusta como está jugando Tipo está viendo Ay Ojo Ojo No la mata de milagro No la mata de milagro Dios santo Como le venga una persona Para abajo Está muerta El back Tiene que fragearse Aquí una kill La melusa Está bien Ok Está complicado Gente Abajo Si la run Es lista Se habrá ido Buen push Buen push Si señor On the stairs The last one Buena Buen push Del back Si señor Como se han colado Como le ha echado Cojones Y como se ha hecho La ronda El solo Que buena Si señor Nice Pues la verdad Que lo que yo No estoy haciendo Lo está haciendo El back Por mi No está mal Gente Vale No está mal Tener a la gente Así en mi equipo De vez en cuando La verdad Que no está nada mal Perfecto Vale pues Vamos a pillarnos Una gridlock Gente Y vamos a ver Donde van a estar Ahora Supongo que van a ir Igualmente arriba Pueden ir para la zona De gimnasio También Aunque yo creo Que si cambian De zona Sería para la zona De taquilla Sería lo más lógico Y lo más obvio Por así decirlo Así que nada Veremos a ver Que tal De momento tenemos Un maverick Una gridlock Por mi parte Un lion Eso no está mal Un lion La verdad Déjate Déjate pronunciaciones Pablo Que yo sé que ahora Has empezado las clases Que yo sé que ahora Has empezado con el inglés Pero Déjate las pronunciaciones Porque no tienes ni idea Vale perfecto Bien Me encanta Pues donde Donde van a estar A ver en la zona de arriba Yo creo Tipo han perdido Solo una vez Y no han perdido Por mucho La verdad Tipo han perdido Porque se les ha colado El back Y ya está No efectivamente Están aquí En la zona de arriba Vale pues No Voy a palmar mi drone En serio What the fuck Tío De verdad Yo me pensaba Que el drone Podía pasar por Por las rendijas Esas de garaje Pero parece ser que no Tío Pero bueno Igualmente vamos a ver Que podemos hacer Gente Venga va Vamos allá Vale gente Creo que están haciendo Spawn pick Por la zona de azul Vale Así que vamos a llevar Cuidado con eso A ver Estaba ahí Pero el blackware El señor blackware Un poco más Si Lo dejo sin Sin sombrero Le quito el sombrero Vale Ok Bien Bien Perfecto Vamos a poner eso Por ahí Vale Me gusta Está el jagger justo ahí Le puedo piquear Y lo puedo matar Uy Cómo no ha sido cabeza eso Tío De milagrito De milagrito Bueno Nada Aquí vamos a Vamos a dejar esto Un poquito aparcado Yo diría Si Cien por cien Cien por cien Si Vamos a coger el tron Y vamos a pusear Por la zona de atrás Bueno Aquí Le esa Bien Perfecto Bueno Bueno Pues push Tenemos uno en garaje Buena Pues nada Pues y y Cómo ganar una partida Sin hacer Absolutamente nada En héroes 6 Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que ha sido Un vídeo bastante random Una partida donde no he hecho Absolutamente nada Y mis compañeros Pues que se la han sacado Así que nada gente Un placer Y como siempre Espero que os haya gustado Esta partida Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao